bueno familia del canal de cuban speak hoy venimos con un nuevo podcast donde tenemos a una gran persona un gran empresario un gran hombre sobre todo cubano un emprendedor de los primeros démosle la bienvenida a jordan y el cio de paisanos company ace y ace jordan y bienvenido cómo te sientes cómo está todo perfecto gracias y yo todo bien me alegra me alegra me alegra yorda quisiera comenzar con esta entrevista preguntándote pues tus orígenes o sea pues tus inicios desde cuba de dónde provienes para que las personas puedan saber de qué parte de cuba eres y más yo soy es un día de santiago de cuba pero la tierra de un municipio sí sí pero yo yo soy yo soy en santiago pero no nací en santiago yo realmente nací en municipio de santiago se una familia una familia una familia peleadora de campesinos empezamos de cero empezamos de cero así empezamos todos allá bueno ya saben jordani el cio de paisanos company ace y ace viene de santiago de cuba natural de zongolamaya no un municipio de santiago bueno jorda en qué tiempo llega a sacar uruguay a establecerte como tal que aunque mucha gente le resulte increíble no lo que la gente dice no puede ser mentira que a veces me da pena no es decirlo a veces los clientes me preguntan qué tipo tienen aquí y cuando yo lo voy a decir me da pena y yo te lo juro por mis hijos que es que también estoy me da pena o no nosotros llegamos acá en agosto nos tenemos aquí nueve meses o sea en agosto del año pasado que eso la gente nadie lo cree uno dice no puede ser mentira pues sí no tenemos un año y ya le digo a mí por pena le digo a los clientes no tengo un año y medio dos años me dice pero tiene un año y medio y una mentira me entiende pero realmente tenemos ya le digo de agosto del año pasado y llegamos normal como todo el mundo entiende yo vine primero luego vino mi esposa y mis niños pero normal como todo el mundo bueno audiencia para quienes no saben las personas se sorprenden cuando jordani dice el tiempo correcto exacto que tiene acá en uruguay porque sabemos que venimos de cuba venimos todos migrando y no es muy fácil establecerse al principio y en tan poco tiempo lograr cosas como se puede constitucionalmente se puede pero no todo el mundo tiene la capacidad ni la suerte para lograr x x objetivos acá en uruguay de llegar y menos en nueve meses pero felicidades por ti jordani me alegro de que haya sido una persona inteligente y que haya sido una persona que ha brindado muchos consejos y muchas y muchas instrucciones a la población cubana y has abierto puertas te ha abierto puertas puertas a miles de personas que han llegado y han ido a tu oficina entonces quisiera hablar de cómo surge paisanos o sea quién le viene la idea si es una idea completamente tuya si tenías patrocinadores o auspiciadores oficiales desde desde el inicio cómo fue que surgió todo referente con paisanos a ver dejar cómo te explico y nosotros a ver yo tenía preconcebida la idea de lo que quería ok pero ya cuando uno llega y se enfrenta a la realidad te das cuenta que tú pensabas antes ya 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 tienes ya tiene que adaptarte a las condiciones materiales de existencia del lugar donde tú puedes tener una idea porque tú yo yo viví hace muchos años en italia y ya tenía una idea preconcebida del capitalismo que no funcionaba una base pero uruguay un país entonces cuando tú llegas tienes que adaptarte y todas las ideas aclimatarlas y llevarla feliz término pero poco a poco paso a paso muy importante el apoyo que ha tenido desde que llegamos es importante nosotros en la creación de nosotros mi esposa como no la conoce la cosa más que yo porque realmente ella la cara de la empresa y la que siempre está en la oficina y de roger saso y a mali lo irá mi hermano caramba que le agradezco mucho en la vida muchas veces pelearon que no vamos para nada él sigue con nosotros el último equipo exacto y nosotros nunca lo vamos a ir sobre porque a ellos somos aparte amigos somos familia somos hermanos entiende no para nada es lo que con un rumbo y nosotros seguimos seguimos pero de hecho él sigue formando parte del equipo y la puerta está abierta para siempre porque ya te digo muy agradecido de él porque él fue el tipo que de punto de vista ya como te explico técnico ya de la técnico punto de vista de la red de esta onda fue el que no lo inició a nosotros tiene novio camino porque yo tenía el conocimiento en materia de derechos pero él fue el tipo que localizó con materializó materializó el branding del marketing de las redes sociales y cuando la cosa no fluía con cosas tan sencillas tan simples como compartir una ubicación con whatsapp exacto para mí era nuevo yo no soy un tipo de revés y él me decía como vaya para que tenga una idea entonces por eso le agradezco toda la vida que él él siempre jugó ese papel en nosotros entiendes y hoy día seguimos llevándolo igual y somos amigos lo queremos y yo lo quiero con la vida exacto sí y yo lo quiero con la vida y él suelta a todo el mundo siempre y se lo pueden preguntar a él que a los amigos de vez en cuando hay que decirle lo que uno siente por ellos no para que se muera para decir coño te quería era bueno exactamente yo siempre se lo digo te quiero con la vida y él lo sabe cuando vea la entrevista viene pero nada todo bien entonces paisanos son surge de ahí yo venía con la idea preconcebida de cuba que no era paisano como tal nosotros pensábamos hacer el carrito punto se una locura esa era el nombre que se va a poner el proyecto y un buen día en brasil yo estaba en si no se me olvida que viene a hablar con mi cuñada y danse de madrugada y me levanto y digo en fin somos paisanos paisanos el nombre exactamente el viernes y eso es lo paisano y ahí subió así fue como subió todo y ya te digo vuelvo a agradecer a mi esposa por estar pegadito el tiempo 24 horas y hasta eso ya roger ellos fueron ellos fueron lo que con mi idea la animaron y me ayudaron a llevarla a cabo yo hablando de las orejas siempre bajaba con ellos pero sin ellos no pueden ser imposibles entonces paisano comenzó como una razón social para ayudar a la comunidad cubana si a ver te explico mira nosotros nosotros al principio surgimos si será con la idea de sólo la comunidad cubana pero ya hoy día hermano nosotros no sólo atendemos la comunidad cubana la comunidad cubana esa viene a complementar ya viene siendo el 70 por ciento vaya a 60 por ciento de la del público que tenemos es la de los dominicanos de los colombianos tendremos de la india de bandana de de rusia pero si en esencia nosotros subimos con la idea de de suplir las necesidades de la comunidad cubana en términos sean las necesidades informativas necesidades de orientación porque cuando la gente llega llega perdida gente ya sin rumbo entiende entonces esa fue la idea de nosotros ubicado frente inmigración exacto todo el mundo de inmigración perdido entonces qué hacemos como en como primera idea en principio esfuerzo de orientar la comunidad luego nos fuimos abriendo hasta lo que entonces jordanis conocemos bien a nuestros paisanos sabemos cómo es la población cubana en cuanto a desconfianza con temas migratorios trámites etcétera y demás debido a experiencias que las personas han tenido y le han hecho pública de estafas y demás qué tan difícil fue hacerle creer a la comunidad cubana o demostrarle que eras una empresa dedicada y no un esquema para estafas qué tan difícil fue el proceso con el público para que entendieran y depositarán su confianza en tu empresa en tu proyecto y en hacer los trámites mediante tu empresa muy puntual la pregunta es tuya porque te voy a decir si hay algo que tiene la comunidad no extra es que una comunidad muy compleja exacto muy muy compleja y yo no soy yo no quiero que sean mal yo no creo que seamos mal ok incluso a mí no me gusta cubanizar los términos sino que los cubanos son de hecho a un cliente que si me va a ver en algún momento tuve programas con un día en la oficina porque no los cubanos y todo lo que estamos a cubanos exacto yo no yo no soy lo que pienso hermano de que los cubanos sean malos yo no creo que seamos malos y te pongo por ejemplo rápido para que tengo ni idea mía tú me encuentro cubano hoy en la tienda en el shopping exacto de ahí tuve para la casa y él sea para la suya no tengo un problema no tengo arropada mi chamaco y ese tipo sabe qué hace va a su casa y dice la mujer mami qué cantidad de roque hay no quedan te raticas vamos a ledo al amigo mío porque el niño no tiene que comer una cosa real y ese comportamiento y eso no es ser malo que pasa que nosotros tenemos un precedente atrás que quien que nos obligó a ser competitivo uno con otro exacto me entiendes por una valla reina por un televisor por un armario porque si tú me enseñan a competir de grato con mi semejante eso me puede crear a mí luego vicios que lo tienen la comunidad cubana delite en cuanto a la confianza abro yo pienso que para lograr la confianza de la comunidad es andar firme euros es andar firme nosotros desde que empezamos yo siempre descargué a ellos los muchachos eso vamos a cumplir vamos a tener que cumplir al punto global que nosotros de eeuu no mandan 10 mil dólares y conocernos sin conocernos sin conocernos y las personas que no saben de que no había visto quiero que las personas sepan que esta confianza se basa en el buen trabajo que hacen además de que son una empresa constituida legalmente bajo regímenes x que para hacer eso acá en uruguay hay que cumplir con una serie de requisitos o sea que con confianza si usted desea tramitar cualquier cosa puede dirigirse hacia las oficinas de paisano que en breve vamos a estar dejándole las direcciones y los enlaces donde pueden llegar y comunicarse con ellos pero si yo dan y es como te decía eso es parte de la buena imagen que tienen por el buen trabajo que hacen quería hacerte otra preguntita puntual que es referente allá el tema empresa bajo qué régimen porque sabemos que ahora actualmente gracias a dios tuviste la oportunidad de convertirte en una sociedad de acciones simplificadas pero bajo qué régimen tú inicias la empresa yo inicio la empresa en un buen principio recuerda tengo que empezar nosotros tres solos con un frío tremendo pero con una gana de comerlo el mundo tremenda pero perdido pero perdido o sea yo tenía la idea roger tenía el dominio de la red y evelyn calzaba lo que le faltaba a roger lo que faltaba a mí y amanecíamos bajado yo con un criterio con otro delite y pero ahí lo queremos ese blanco de mi hermano él no sabe siempre y mi papá todo el mundo que no se sabe como si nosotros no es nada qué pasa nosotros empezamos ya digo de cero sí y llamamos una unión personal perfecto y empezamos pero qué pasa que el mismo el mismo crecimiento de la empresa como tal ya cuando empezamos a asumir nuevos roles obligatoriamente las generaciones contractuales en países fuera de uruguay necesitamos estar inscrito en la cámara de comercio exacto y el raíz de mercantil y por eso no es la obligación de crecer de vista empresarial dejar de ser una ni personal y hacer una oceana de acciones para que no sea también quisiera abordar porque sé que hay muchas personas que vienen acá a uruguay principalmente cubanos hay de todas nacionalidades peruanos venezolanos colombianos y no saben cómo se maneja este tipo de trámites y hay muchas personas que tienen deseos de emprender hay muchas personas que tienen la disponibilidad para y la voluntad para lograr algo y hablemos un poco de números si no te molestes hablemos un poco de números y quisiera preguntarte algo que capital inicial recomiendas para llevar a cabo un negocio de esta índole acá en uruguay yo no voy a decir si yo no voy a decir algo yo no voy a decir algo hermano antes ya cuando te lanza al mundo empresarial pero en mi criterio muy personal muy personal que respeto es de cualquiera otra persona o te lanzan al mundo empresarial fuera de tu país pero es lo primero que tiene que hacer es lo primero que le toca antes hablar de invertir o no invertir al país tú tienes que llegar y adaptarte al país a las normas a su costumbre me entiende a la manera de la gente ver la vida incluso a la manera en que la gente ven las relaciones contractuales los negocios no entiendes si tú llegas a repetir lo que se pierda lo primero para mí es hacer un artículo exacto aunque tú no puedes ganar un peso porque es un estudio mercado analiza geográficamente dónde vas a ubicar primero cuál es el piso con apretar y buscar a qué sector de la población tú vas a hacer con servicios geográficamente ubicarte en una posición o sea no dura para las personas que necesitan el servicio para apretar me entiendes porque tú no vas a hacer nada con amarte para que tenga una idea un puentecito de vianda al lado de una nacional entonces después que ubica todas esas cosas ahora el capital mira que pienso que independencia o independencia es un país caro o sea que quiero que la gente sepa donde donde para abrir la sociedad para tener una idea para las cosas tú tienes también con dos mil dólares mínimo para el papeleo no te hablo de otras cosas son papeles mínimo 3 mil dólares me entienden entonces ahora hay que pensar en el negocio como tal o sea que hay que ver porque a ver nosotros tenemos la oficina tenemos la conducción tenemos un mobiliario y se hacen varias cosas son varias cosas en una zona que salen nosotros son varias formas que salen un mismo árbol y que fueron subiendo poco a poco yo no puedo decir exactamente para que tenga una idea con 20 mil dólares cualquiera que viene aquí amonos bien pensado con un buen estudio de mercado con una persona que sepa donde va a incursionar a eso iba a la publicidad pero es otra cosa otra cosa mano y las personas que me conocen como tú que saben mi interioridad saben que yo a veces no tenía no tenía el peso y yo decía vamos a invertir en publicidad aunque lo queremos sin sin un peso pero lo que la gente me entiende llegar a llegar a los madres estados de la sociedad llegar 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 y es grabar la posibilidad de que poco a poco es poco a poco yo sigo pensando que la esencia está en acotumbrarte en llegar a estudiar el mercado y si algo muy importante muy importante no monopolizar el capital no podemos por esa capital no puedo poner todos los huevos una misma canasta como se dice en cuba exacto porque si se te rompe la canasta de embarcarte en cuanto a que tú estás fuera de cuba en tu casa si te va mal uno con tu calza y si te va mal el otro calza con el otro esos son de los principios y otra 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 razón yo siempre la consejo a la gente en la oficina o los cubanos cuando encontramos cuando uno tiene que tener la la decirte yo decidí emigrar porque yo quise una decisión mía que yo pensé y que como un hombre responsable decidí tomar la decisión el dar el paso e irme entonces cuando tú llegas a un país que no es el tuyo ya lo dije hace hace un momento te adaptas al país te adaptas a la costumbre tratando más y sobre todo broes tiene que meterte en el subconsciente de que tú eres inmigrante pero que el ser inmigrante no significa que tú seas menos que la persona exacto que pasa con uno a veces se sujetiviza y hace como el hombre no yo no voy a tocar esa puerta porque van a decir no toca la puerta mano toca la puerta mano porque tú no sabes el viernes o sea es un es un elemento fundamental para para salir adelante tú no ponerte traba no ponerte no ponerte obstáculos no yo si voy y todo y hablo con él y que me escuche mi punto de vista y de ahí se surgen cosas bro entonces río mi consejo para volver a la pregunta inicial con 20 mil dólares tesoro para montar un negocio lo que tiene que ser un buen estudio mercado conseguirte buenas personas que te manejen las redes sociales que hoy por hoy es el 75 70 por ciento de un negocio en el capitalismo alguien que te domine las redes y que sea y que responda a tus intereses porque si esta persona que te maneja las redes no te pula a tus intereses hay un problema serio incluso yorda disculpa que te corte quería abordar sobre la pregunta que te hice para las personas que no saben y están llegando ahora o lo que están quieren emprender y tampoco saben en el caso de yordani como bien comentó para llegar a las mayor league a lo que sociedad de acciones simplificadas sociedad de responsabilidad limitadas etcétera es a medida de que tu negocio vaya escalando pero antes de puedes comenzar con empresas unipersonales que son monotributarias también puedes abrir empresas literales que son regímenes que aquí se pueden manejar y toda la tramitación es gratis ante la dirección general de impositiva impositiva de g y banco de previsión social bps además de las sociedades de hecho puedes constituir tu empresa de una manera muy fácil siempre y cuando tengan los documentos pertinentes que te van a solicitar en eso en esas instituciones para muchas personas que no saben para que tengan ese conocimiento claro y yorda como seguíamos que margen de facturación más o menos en por ciento me da la cifra en por ciento no en dinero como tal deja un negocio de esta índole acá en uruguay o sea me refería al margen de ganancias sobre la facturación nosotros no sólo somos oficina de trámites me entiende que es que lo que siempre se me compre visa a la hora es que se me compre visa a mí mismo a la hora de llevar la contabilidad como parte de todo entiende y somos varias cosas en la oficina como tal pero es lo que sea para aplicaciones de cédula de documentación de ciencia todo lo que hacemos quiero aprovechar para que sea que vamos a empezar a hacer ahora trámites de garantías o sea todo lo que sea contabilidad y todas esas cosas para que su garantía cuando ya no tengan el tiempo pueden acercarse a la oficina como empezar a su trámite y de eso estamos haciendo para la garantía a la persona y eso entonces toda esa cosa de la oficina porque nosotros funcionamos con todo funciona la oficina la escuela de conducción con la inmobiliario entonces todas esas cosas las funcionamos y es libre pero sí sí yo pienso que sí el margen de ganancias puede ser más incluso impecable luego la facturación sí más de 30% pienso que sí sí es un negocio y ya te dio con un buen estudio de mercado es un negocio principal de donde se deprenden a otros negocios exacto es lo que te digo nosotros sacar la contabilidad así como tal es un poquito complicado pedido venía a este pero a grosso modo te puedo decir de que sí 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 y si funciona el negocio acá qué pasa hermano es lo que siempre le explico a las personas hay que hacer un estudio de mercado uno puede invertir llegar y voy a comprar una batería no creo que llega bien te quería preguntarte qué es lo más difícil de las cosas que ha tenido que pasar para establecerte como empresario cubano acá qué es lo más difícil que te ha tocado vivir en la primera romper romper el hielo romper el hielo y lograr la confianza ahora en la parte más complicada por dar a las características propias la comunidad nuestra robert es el meretaba los primeros dos meses fueron los meses difíciles donde te queda la incertidumbre de cada de todos y tiene que exigir teletra y decir no vamos adelante vamos adelante y va a funcionar si va a funcionar porque si va a funcionar el delite esa verdad vaya porque todo rompió no es después que nosotros ganamos la confianza de la comunidad y no sólo cubana pero nosotros tenemos colombianos dominicanos venezolanos de bangladesh de la india de rusia pero eso fue lo difícil fue en el comienzo ya además todo no fue fácil pero romper el hielo es sabroso fue lo complicado de ahí en fuera todo ha sido ahí poco a poco y la gente yo no tengo que dejar mi cubano de la comunidad cubana yo no tengo que dejar vivo orgulloso de ser cubano a veces ellos se apuran por ejemplo en los trámites de la legalización de documentos mundos que en cuba es complejo el tema de hacer documentaciones y nosotros lo hacemos por la vía legal o sea nosotros lo hacemos como la única diferencia es que somos empresas y ellos son personas naturales exacto y entonces la gente se desespera a veces y la gente como que pierde el sí sí pero hay que esperar pero toca esperar porque en cuba se pide ocho meses nueve meses un documento y no pasa nada no entiendes entonces nosotros tratamos de esforzarnos porque todo es que es el de todos los servicios que hacemos el servicio más complicado pero lo hacemos por una razón de ayudar a la comunidad porque realmente ahora cuando sacamos la cuenta y tenemos los clientes a largo tiempo y tratamos de explicarle a todo el mundo para que la gente entienda que se va en otras manos eso es algo que uno pone un término el término existe pero no tiene tinta porque no hay cuño ahora mismo no hay cuño en toda la ciudad de cuba en ninguna ciudad de cuba hay cuño desde el diablo de los cullidos de 500 pesos no hay y eso paraliza todo entiendes es un servicio que nosotros nos causa la luz de cabeza para ellos fuera bueno nosotros bien gracias a ellos y gracias a la comunidad cubana a los venezolanos a los dominicanos colombianos bien bros jordanis hace poco se ha dado una serie de situaciones referente a los temas de legalización o sea los temas migratorios con los cubanos sabemos que hace poco surgió una ley a cual imposibilita por el momento la legalización de los cubanos porque imposibilita la obtención del visado para proceder a los inicios de trámites de residencia tú que debes estar empapado en conocimiento con lo que está pasando muchos cubanos le están poniendo el término de limbo migratorio para los cubanos en uruguay otros dicen que es un shadow ban explícanos un poco de qué es lo que está pasando desde tu perspectiva desde lo que sabes y qué podría pasar de ahora en adelante ese tema es un tema complejo no es un tema complejo yo te voy a decir mi punto de vista como abogado y con la experiencia que tengo o sea y con lo que es lo conocimiento que tengo la semana pasada tuve una una conferencia vía telefónica con el cónsul de chui y ahora una hora aceptante primero quiero decirle a la comunidad caber no creo que la solución es mi punto de vista cada cual tiene su manera de ver las cosas yo digo mi punto de vista y es totalmente no pienso que sea manifestación es la solución del problema ya las autoridades se han manifestado en varias ocasiones que hay que esperar este país no como eeuu que es un país que tiene ya un historial en materia legislativa migratoria me entiende donde tienen normas abogados de inmigración o sea aquí no existe luego de migración para que tenga una idea exacto aquí este país no tiene una estructura legislativa como tal para sufrir las necesidades migratorias que surgieron de repente y son factos o sea hace una oleada migratoria para la cual ellos no están preparados es la responsabilidad de ellos es una tarea de ellos organizar las cosas y encontrar la solución viable pero lo esencial lo fundamental es que no van a mover deportaciones que es lo que debe interesarle a la gente yo opino que lo que ha desencadenado esta serie de protestas o manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país por ciudadanos cubanos es la desinformación con la que está actuando con la que están actuando diferentes ministerios porque por ejemplo he escuchado muchos testimonios de personas que se han acercado al ministerio de relaciones exteriores le han escrito en twitter y nos dan una respuesta clara y concisa de qué viabilidad le van a dar al problema muchas personas han llamado a los diferentes puntos de entrada los puntos fronterizos y tampoco sólo le dicen espere espere aguarde aguarde pero si no dan una respuesta de lo que va a suceder es normal es una reacción normal de las personas al armarse porque sabemos cómo está la situación en cuba y explícitamente dijeron que no va a haber deportaciones pero la gente hasta que no tenga un estatus migratorio no va a estar conforme con que tú me digas no van a haber deportaciones yo creo que eso es también uno de los factores que desencadenan que las personas tomen este tipo de vídeo y acuérdate que hay muchas personas que por la falta de desconocimiento son chévere son ovejas y van a donde les diga y hacen lo que les diga sin saber el por qué ni para qué ni qué está exigiendo y eso es muy claro lo que tú estás diciendo es la forma más viable desde tu punto de vista para exigir que se le dé un seguimiento y un cumplimiento a este proceso así que lo yo también coincido con que debemos esperar ya explícitamente lo han dicho en varios ya los otros días bien un medio canal 4 vi que estuvieron hablando de naturalizar específicamente a los cubanos y hacerle o sea el tener la posibilidad de que tengan la ciudadanía uruguaya sin el acápice de que siga siendo cubano y son consejos que debemos tomar todos señores está hablando una persona que ha tenido la posibilidad de contactar debido a este problema con el cónsul y le comentó que sí que no van a haber deportaciones que son leyes y las leyes no se derogan de un día para otro ni se disuelven ni se modifican eso tiene que llevarse a un nivel parlamentario y luego de eso van a dar una respuesta pero lo que esperamos es que sea una respuesta a favor de nosotros y de la situación que estamos viviendo en estos momentos jorda una pregunta más porque es importante detrás de todo buen empresario detrás de todo buen negocio detrás de todo buen emprendimiento hay personas a las cuales estaba agradeciendo al principio pero hay personas que forman parte de este éxito rotundo que vienen desde los cimientos y te adelantaste un poco y ya comentaste pero existen otras personas a las cuales le tengas que agradecer y a las cuales tengas presente desde los inicios de tus proyectos bueno tengo tanto que agradecer hasta ti mismo vaya tú sabes tú lo sabes hermano gracias a ti mismo que cuando las cosas han ido mal tu mediciónero para adelante vaya vamos a empezar por ahí vamos a empezar por ti mismo verdad que cuando a veces tú me habías me sea negro para antireccionales papi dale estoy peleando y tú enfócate y para arriba el día vamos a empezar por ti mismo gracias ahora te digo cronológicamente vuelvo a mi esposa a su caso a llamar ni a roger agradecer pero era a netlin alvarez ya sabes quién es la persona una muchacha que cuando llegué a su casa y que me enseñó a caminar porque llegué a tirando corte de rodillas por ese orden te digo julio perillo un uruguayo amigo amigo mío un tipo muy muy visionario de la vida de la vida por la izquierda pienso que me entienden si digo no es muy visionario de la vida por la izquierda acá el tipo me enseñó lo o sea a descubrir la verdad de la mentira mentira la verdad a los dos por el césar castro agua colega y a clarita agua a ambos notarios que de punto de vista legal pero él siempre han estado conmigo ahí ahí trabajamos en alianza su oficina y la mía trabajamos en un conjunto los autores que son importantes caramba así chiqui primero el chiqui que sabe quién es que ha sido el médico de cabeza de mí el chiqui a fabio a ganar a la esposa son médicos cubanos también que fueron lo que no ayudaron desde el punto de vista de ellos ya están aquí ahora pelear que te hace falta eso no lo hace todo el mundo quedan aquí que te hace falta desde plata hasta no sé entiendes y de ahí a toda la comunidad a la comunidad cubana oro que ellos siguen pensando que somos excelentes personas y cada día por disfrutó miramos la conducción que yo me voy con 10 muchachos 12 13 mucho para la conducción yo yo disfruto de oro y ellos mismos o sea todos disfrutamos de cada uno y no me doy cuenta de que estilo de que somos personas exquisitas de que son espectaculares que somos tremendas personas los cubanos lo que tenemos un precedente ya te digo conflicto antiguo que eso no nos vamos a quitar dentro de 100 años pero los cubanos somos excelentes personas ahora yo la verdad es para los cubanos a todos los que están aquí en serio a lo que están en cuba por venir que me contratan de madrugada cualquier hora y que lo que no ha podido no atienda que me disculpen lo que pasa que somos sólo para 100 mil entiendes no me canso agradecerle a la comunidad cubana y les solto a que peleen pero la solución de todo es pelear exacto y pensar en hoy no puede eliminar no puede pensar en mañana pero tú tienes que pensar en hoy como dice mi amiga netley dios proveerá yo proveerá de oro dios proveerá tú no puedes poner tiempo que pasarlo es como tú para pensar en qué va a ser mañana el presente el futuro y no avanzas no avanzas pensando en qué va a ser mañana vendiéndonos como como pago la renta no te preocupa la mente el día 20 como hoy trabaja hoy y ya el día 20 veremos otra cosa fundamental que tal vez hay personas no entienden pero ya salir del país ya diste el paso toca a la familia por un dos meses por tres meses por un año por un año y medio esperar a que tú te encamines pero eso no puede estar aquí pensando en la familia saber y deben entender porque si tú ganas 500 dólares si tú quieres a papi si tú quieres a mami si tú quieres a abuelo si tú quieres abuela que la tía todas esas personas tienen que pensar de que papi tiene que llegar el papi tiene que sentar cabeza papi tiene que salir adelante para luego poder ayudar porque si papi llega ayudando papi no va a llegar a nada es una cosa lógica demostrado bros demostrado el que llega pensando en mandar dinero para la familia de cuba usted no llega nada bros sabe por qué porque tiene que afirmarte tu primero crear los cimientos para luego ayudar a la persona pero hay que hay que afirmarse primero aquí para luego poder salir de aquello porque tú quieres llegar salir de aquello afirmar imposible mano posible fracasas tiene fracasas porque es imposible es un país caro donde todo es caro y aún cuando cuando el salario más alto del área no te alcanza aún así no alcanza entonces tú sacas de lo que tú ingresas 200 pesos para mi papá pipa para la niña no no la niña yo lo básico para claridad tenga la línea de que papá está creando la base esa dos días entonces para crear la base bros hay que sacrificar que sacrificarse mucho y la fabricación y limitarse de contender esas cosas y de limitarse de apoyar mi criterio ya le dio agradecer a toda la comunidad cubana obvio curioso de mi gente y no soy de lo que piensa el cuarto son malos los cuantos nerviosos no no son mentiras como una excelente persona mi hermano y yo vivo curioso ser cubano hoy mismo bien hoy mismo bien concierto de la de la de la diosa en miami y esto me llenó de orgullo pero tú sabes por qué me llena de orgullo porque veo que triunfó brome que se sacrificó que lo arriesgó todo y le salió bien brome le fluyó felicidades vaya de aquí entendiste mi hermano porque ya te digo y yo me quiera que hay un cubano que haga algo y que le vaya bien felicidades mi hermano y no somos malos no quédense ese estigma de que cubano es malo uno con otro mentira pero mentira lo que pasa es que si tú le da la posibilidad cubano el cubano está esperando alguien que caiga y el que cae bueno te tocó a ti eres cubano igual pero los colombianos lo hacen entre ellos los dominicanos lo hacen entre ellos todo el mundo lo hace esto no no me gusta ese ese esa manera de no que el cubano es malo con otro no mentira pero y si no pon la prueba para que tú veas que somos espectaculares bro que somos dañosos que somos espléndidos todo está en que la vida te ponga una puerta para que tú veas cómo se ve abre en mi criterio del agua de la cubanía colocando los temas de ingresos y demás quería preguntarte qué proyecciones tienes a futuros como tocar el tema los ingresos con el proyecto tiene proyectos en mente y verdad que eres más difícil y sí 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 ahora mismo ahora mismo ahora mismo estamos en un proyecto de que tú sabes parte que se llama hacer que volar va a ser un espacio para la comunidad no hay que jugar a sea por lo que le hagan por lo que tu vida mi hermano entonces tenemos estamos de los espacios todos más partes de equipo era brome queremos hacer es una discoteca para la comunidad estamos trabajando en él y y crece brome abrindo como ya tenemos planificado a principios de mes abrir una franquicia en brasil con un doctor norge abrir una franquicia en perú con la autora se leiza a los cubanos que son desde el oriente del país hay quién es en colombia o sea abriríamos en la primera etapa brasil perú y colombia que serían sucursales paisanos en estos tres países es una proyección de futuro ahora mismo que tenemos para brindar los mismos servicios y ya te digo crecer pero la idea es no estancarse mano tiene la idea es sin causarle daño a nadie tratar de ir ascendiendo y descendiendo progresivamente esa es la idea muy bien jorda qué consejos le darías a las personas que quieren emprender en estos precisos momentos sobre todo la comunidad cubana perseguirá pero y otra cosa fundamental para empezar y mira me hizo este sitio en silencio tenido que ser yo siempre le digo a todo el mundo paso número uno estudio de mercado tú no puedes invertir un peso sin estudiar primero dónde vas a poner tu dinero estudiar el mercado oro es ver si lo que yo pretendo o sea si el servicio que operando brindar geográficamente en el lugar donde estoy va a sustituir sea voy a tener demanda exacto si de hecho tengo competencia física ya crea y sí sí a ver si yo voy a ser capaz de suplir la necesidad de la de esa comunidad delito sea es muy importante eso el estudio mercado si tú no es un estudio mercado serio con persona que conozcan porque que pasaron no estamos en cuba que tú llega a montar un yoquito y va adelante no 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 tiene que buscar de personas que te que te auxilien personas de punto de vista contable que te enseñen cómo funciona el negocio porque pues los impuestos son duros y las multas por la por el pago de impuestos son duros duros entonces estudiar el mercado sobre todo perseverar pero si hoy fue mal mañana puede ir mejor y si pasado fue peor vamos a intentar otro día y vamos a seguir vamos a ir no 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 tiene la playa nunca porque hay concepto es útil la playa es cuando ya perdiste pero bueno y escucharon el criterio personal de yordani hay que perseverar para lograr todo lo que se quiere en la vida y quería comentarte y ordani que ha sido un placer tenerte en el canal hoy y ha expuesto de una manera magistral todos los temas que hemos tocado hoy principalmente el tema referente a la situación que estamos viviendo los cubanos acá en uruguay y infinitamente gracias pero espero que te lo hayas disfrutado espero que el público también se lo esté disfrutando y es una cosa que va a quedar memorable que va a quedar ahí para la historia y todos estos acontecimientos y todo lo que ha compartido aquí reiteradamente un placer tenerte en la casa y nada cuban el pibón yordani o de paisanos eis y eis